Marjorie de Sousa se sale con la suya y es que Julián Gil pierde a su hijo Marjorie de Sousa ganó la custodia de su hijo Matías y te cuento todos los detalles aquí en Famosos al Día y es que tras una larga y mediática lucha legal con su expareja Marjorie de Sousa Julián Gil perdió definitivamente la custodia de su hijo Matías la venezolana será ahora quien tendrá la tutela completa del pequeño y esta noticia justamente se dio a conocer a través de la presentadora de televisión Tanja Charri que estuvo en el programa El Gordo y la Flaca y ella comentaba lo siguiente ganó Marjorie de Sousa, ella tiene la custodia del hijo que tienen entre ambos un juez lo acaba de decidir, así lo señaló entonces la reportera y también decía lo siguiente, legalmente Julián Gil no tendrá ningún tipo de acceso a su hijo no podrá visitarlo, no podrá ser parte de las decisiones que se tomen en torno a él ni de la escuela, ni de la educación, ni de qué médico va a visitar o lo que sea el país donde va a vivir y mucho menos donde el niño pueda viajar ya no tiene nada que ver, no puede influir en absolutamente nada Marjorie es la encargada total de decidir sobre la vida de Matías pero eso sí, Julián deberá seguir pagando la manutención del pequeño Matías de esa no se libró, así lo han reportado, lo han resaltado todos los medios de comunicación mientras tanto, también más tarde, Alberto Navarro, que es el publicista de Julián Gil confirmó esta información a People en Español señaló que en efecto esa decisión era correcta dice, lamentablemente es cierta la noticia, decía él la mamá de Matías privó al padre de su hijo le quitó a Julián la custodia no tiene ningún derecho sobre su hijo y es lo que él se sospechaba desde el principio, siempre lo señaló desde que ha dado las últimas declaraciones cuando volvió a sonar esta polémica sobre este caso por más de tres años Julián Gil y Marjorie de Sousa se han enfrentado en los tribunales por la custodia de Matías en junio justamente se supo que la venezolana había presentado una demanda en México nuevamente en contra de su expareja exigiendo entonces la custodia de su hijo de tres años de edad en esa oportunidad entonces ya Julián Gil había señalado que él sabía que tenía todas las de perder pero que iba a seguir luchando por su hijo y según los documentos que tuvo acceso People en Español la actriz pidió justamente que se le entregara la carta rogatoria a Gil en la dirección de la cadena Univision en el sur de Florida porque ella asegura desconocer que no tienen la menor idea de la dirección actual del padre de su hijo finalmente Marjorie de Sousa se salió con la suya ahora vemos como ella va a tener por completo la custodia de su hijo ella también señalaba en aquel momento que esa era la decisión más difícil que había tenido que tomar en su vida decía como madre estoy obligada a enfrentar esta triste situación con el único objetivo de proteger los derechos de mi hijo Matías así ella legaba por eso era su decisión entonces de solicitar la custodia completa de su hijo y bueno ya el juez dictaminó que esto iba a ser así pero quiero saber qué piensan ustedes al respecto ya Julián Gil como les dije se lo sospechaba sin embargo fue hasta el final para ver si lograba hacer que todo cambiara él dijo que se enfrentaba no solo a Marjorie se enfrentaba a un sistema se enfrentaba a una abogada que no le importaba en lo absoluto nada al beneficio de su hijo pero bueno esto es lo que sucedió así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer suscribirse a nuestro canal darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!